Estas son paralelas Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente Entonces Y igual a 2X menos 3 Y igual a 4 más 2X ¿Son paralelas o no? Sí, porque aquí tiene un 2 Y aquí tiene un 2, son paralelas Ahora, lo bueno es sacar Una recta Paralela Atención, que viene en curva 2X Menos Y Más 3 igual a 0 Que pase por el punto 2, 5 ¿Cómo hago eso? Pues saco la pendiente de la primera ¿Cómo? Despejo la Y Me queda Y igual a 2X más 3 Entonces la pendiente de esta es 2 ¿Capitzi? La pendiente es 2 Y ya tengo la pendiente Y tengo el punto Pues uso la fórmula de Y Y yo No me mire más el Yo, yo Y sustituyo Y igual Y sub 0 Esto sería X 0 y 0 Porque tengo que pasar por ese punto 5 más M Que es 2 Por X Menos X sub 0 Me queda Y igual a 5 Más 2X Menos 4 Igual a 2X más 1 Que me la vamos a salir En el ejercicio de antes Que es la misma Y yo Esa recta la tengo yo grabada Siempre voy a dejar la misma